Con eso yo te aseguro que él no se te va a ir de la casa ni un momento. Mi mayor miedo es que él encuentre a otra mujer y que él me quiera dejar a mí. Que vaya algún día por la calle y que Cupido le ponga a otra persona enfrente y él me deje sola. Yo quiero que siempre esté conmigo, que aquí esté a mi lado, que no tenga voz para nadie. Y yo con el mismo miedo y es por eso que yo hago, es lo que te estaba contando. Si lo haces, yo sé que te va a funcionar a la perfección así como me funcione a mí. Y él no se me quita en ningún momento de al lado. Ahorita me dejó salir porque yo lo rogué que no me iba a pasar nada. Pero me tengo que regresar, según vos te hablo a las mamás y si él se da cuenta que estoy aquí, todos igual a veces me van a matar. Antes de que te vayas quiero agradecerte y yo espero que... Que sí se me ve y que me funcione a tu casa. Si lo voy a poner en práctico. Ay, bueno, Dios mío. Me voy, me voy. Vamos a Dios. Ay, mi amor, qué mal me siento. ¿El qué? Me siento mal, siento como que me voy a morir. Ay, mi amor. Absolutamente, mi amor, no me siento bien. Vení, sentate, pa. No me siento bien. Vení, sentate bien. Ay, no me siento nada. Ay. ¿Y qué te pasa? Ya me siento... Bueno, no, 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 mi amor, no. ¿Qué tenés, pues? No me dejes sola, por favor. Sí, no te voy a dejar sola. Mi amor, ¿qué te pasa? Son pocas las cosas que estoy sintiendo ahorita. En realidad me duele la cabeza, me duele mis huesitos. Ay, ¿qué huesito? Me duele mis pies. Ay, la lumbar. Ay, la lumbar. Ahorita me empezó a doler. Ay. Mi corazón siento que se me quiera. Mi amor, necesitas descanso. Veo borroso. Ay, mi amor, te veo parada. No, así estoy. Pero... Mi amor. Mi amor, es eso que me voy a desmayar. Ay, no, 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 no te desmayas aquí, mi amor. No hay tiempo para eso. Quiero vomitar. No, 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 no. No, no. Ay, mi amor, te daño. Te traigo agua. Y siempre te vas a ir y me vas a dejar sola. No, mi amor, ya no. No. Aquí me voy a quedar con vos. Ya no vas a salir. No, ya no. Ay, me siento muy mal, mi amor. Si te vas y cuando regreses ya me encontrás tirada en el pie. No, 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 no. Muerta, mi amor. Me vas a quedar con el cargo de conciencia que has dado me cuidaste. No, mi amor, mi Dios. Y me dejaste aquí enferma. Me acostaste, mi amor, no venir a acostarte. No, ya no vas a salir. No, no venir a acostarte. Mi amor, no me acostarte. Pero si me borro, no vas a poder ver la cama. Yo te voy a llevar. Aquí quedaste, mi amor. ¿Qué es esto? Me has dejado varado. Ay, perdóname. Amigo. ¿Qué te pasa, amigo? Mi mujer. ¿Qué le pasa a tu mujer? Tiene todos los males del mundo. Malaya, así está mi mamá. Pobrecita tu mamá. Pero a mi mujer le duele la rabadilla. No aguanta el estómago. Tiene problemas en el colo. Dice que le duele el intestino delgado. ¿Y el grueso? También. Pobrecita mi mujer. Se va a morir, amigo. Yo creo. Creo que se va a morir, mi vieja. Amigo. Yo te consigo el pan para la vela. Ay, da eso por mí. Cuarto, lo que sea, amigo. Gracias, amigo. Gracias. Ya. Me avisa si se muere. Yo te aviso. Que te vaya muy bien, amigo. Mi vieja. Mi amor. ¿Cómo te sentís, mamacita? Mira, aquí te traje unos chocolates. Tampé este. Tampé este. Tampé algo, otra cosita, mamá. Para comer. Es que siento que te puede hacer bien el chocolate. Yo. ¿Y cómo te sentís, mamacita? Sentírame. Ah, 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 ah. Ay, mi amor. Yo siento que la vida ya me está diciendo adiós. Ay, mi amor. Creo que tenés fiebre. Tengo que decirte algo y pedirte un favor. Que, pues, no sé si estar a tu alcance de cumplírmelo. Ya que serán mis últimos deseos. No digas eso. Si me dejas sola de la depresión y de la angustia que andas en la calle, yo me puedo morir. No, mi amor. Si pones un pie en el patio. No, no, no digas eso. Un pie en el patio. No lo das a sueño. Mi vida, mi vida se me acabará porque yo no puedo estar sola. Mi amor. Yo, yo no me puedo quedar sola nunca. Mi amor, ¿y si te llevo al doctor? Al doctor, sí. No, 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 no. Yo, si un doctor me quiere revisar o me quiere preguntar cosas, yo no le voy a responder nada. Y aparte de eso, yo me voy a deprimir. Y la medicina, yo no puedo tomar medicina porque me enfermo más. Yo no puedo. Mejor, ándate. Me voy a dormir. Pero te prometo no salir nunca, 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 nunca voy a poner siquiera un pie en el patio. Y voy a estar con vos. Sí, sí, mi amor. Te voy a hacer algo de comer, si querés. Algo de tomar, si querés. Lo que sé, vos sabés lo que me gusta. Tráeme comidita, frutita, mi celular también. Ay, ahorita te lo traigo, mi amor. Aquí voy a dormir un ratito. Descansa, mi amor. Me voy a comer los chocolatitos para que me pase el mal sabor de la boca. ¿Qué tenés, mi amor? Ay, no, solo tenía un poco de sed, por eso me la metí a tomar. Sí, mi que estaba aquí. Y me preocupé tanto por vos, mamacita. ¿Qué es lo que te pasa, mi amor? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, mi amor, estoy bien, pero necesito que vayas a la farmacia. Amor, estás helada, estás helada. Necesito que vayas a la farmacia. Y que me compres unas pastillas para el dolor de cabeza. ¿Y si te morís en lo que voy, mi amor? No, 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 te prometo no morirme. Y andame ahorita porque si no me va a doler más la cabeza. No te quiero dejar sola, no quiero ni ir al patio, no moverme ni aquí. Pero no me voy a morir, mi amor, no me voy a morir. Pero dámelo, te lo prometo, mi amor. Te lo prometo, gracias. Sí, ya. Ya voy a reparar. Sí, sí, andame, ya. Mi vida. Ya no lo soporto. Hola, qué bueno que me contestaste. La cartera. No, me tengo que regresar el dinero. Amiga, ya nunca voy a poder pagarte el favor que me hiciste. Claro que sí, está pero resistido a mi pies. Con decirte que no va, pero ni al baño. Va, sí va, porque tampoco, pero va corriendo. Y no se toma su tiempo como siempre lo sabía hacer. No sale ni al patio. La verdad es que nunca voy a poder pagarte. Sí, no te voy a poder pagar ese favorzote que me hiciste. Se creyó toda mi enfermedad. Ya no se va con sus amigos, no se queda en la casa. No tenés idea. Me da un poco de risa, la verdad. Pero sí, está ahí como... Ay, lo tengo como que... Yo le digo ahora... ¿Yo le digo qué? ¿Por qué? Decime. ¿Por qué me hiciste? No, no. Yo te quedé con todo. Mi corazón, mi atención. Yo pensé a la farmacia. No he ido a la farmacia. No, no lo pensé a la pastilla. Yo que te estaba preparando el mejor velorio. Con mucho pan y café. No, 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 no. Te morí hoy, ¿te oyó? ¿Me voy? ¿Por qué me voy con mi jambi? No, mi amor. Mi cartera. Mi amor. ¿Me compras una pastilla? ¿Cuál pastilla? ¿Para qué crees pastillitas? Para el rubricame. Te voy a traer paja loquera. Para eso te voy a traer pastillas. Mi amor. Ay, no, no, no. Mi mamá, ¿qué te vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!